Con ustedes, con ustedes, una camioneta que nunca, nunca nos dejará solos, estar con nosotros en las buenas y en las manos de sus primos, si no es que le pasa algo malo, con un, un toque especial, y un, un chico, un chico que mueve su trasero aguado y rácido, y bueno, chicos, aventurados, esperando llegar a su destino. Amigos, ¿cómo están? Bueno, pues ahorita voy en camino aquí, por el chal, el mar, el palpado. Amigos, se siente como si se fuera a volar el teléfono, pero pues no, no creo que se vuele, y pues, les dejaré unas tomas de cero. Amigos, todavía nos falta para llegar, pero pues... ¡Llegamos, wey! ¡Qué verga nos falta! ¡Ya es aquí, vi! ¡Ya, wey! No, hombre, según yo todavía nos falta. Pues, sobatos acabamos de llegar aquí. Ya, la ruta, se llama la ruta. Muy buena, muy buena, se la recomiendo. Ahorita nos va a funcionar, ¿a poco en qué nos vinimos? El salvado, muy, muy loco. Y el gemelo de Abraham. ¡Ah! El Paco. Gustavo, ¿qué piensas al respecto de que sí llegamos? ¿Ya sabes que vamos a llegar? ¿Estás muy seguro? Sí. Pero mira, como tú, ¿qué opinas? Quiero que ya sentía un rato. Pues yo pienso que la verdad sí estuvo un poco difícil, pero se logró el objetivo, gracias a Dios. Yo pienso que todos andaban de putos dedos en este bato y yo siempre así tenía las... Yo no me rajaba cuando se pateaba en las subidas. Sí, eso no hay. No, pues yo nada más digo, pues la empujamos hasta un lugar donde se pueda guardar, ¿no? Y ya después regresamos a... La neta, yo los que más vi escamados eran el Paco y el... No, yo iba bien tranquilo. No, ay, nos quedamos sin datos, nos quedamos sin celular, a ver si regresamos vivos a casa. Ahora, cabrón. Yo sí tengo datos. ¡Ah! ¡Hil pinche malvado, hijo de tu cabrón! Que salía con nosotros en Río Sánchez, un barrillón. ¡Ay, no me grabes! ¿Por qué? ¿Eso? ¿Qué le pasó? Oye, si iban a mirar todos ustedes, güey. Sí, sí. Y solo quedan, güey. Y ya saben que ya sabía que... Yo me grabó a mi novia. ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¡Ah! Les gusta el chiste. Solo quedan las ganas de llorar, güey. Y si se pasó, se lanza y... Solo quedan las ganas de llorar. Solo quedan las ganas de llorar, güey. ¡Otra! ¿Para el niño que está en la casa? ¡Humieron los pedidos uno de esos para los dos, güey! Pues yo me la acabo, casi. ¡Wow! Amigos, miren la pinche ingresota. Este güey se está jugando. ¿Sí te la vas a cabar? La que hago fue, amigos. La que hago fue, amigos. Ha llegado la hermosa. Gracias. ¿No va? Es que le voy a poner una musilla bien triste. ¡Ah! Es que dale, si no, no va a subir. Dale, barrecito, si no, no sube. Ah, pues, disculpe, ¿el centro para dónde es? Creo que ya lo pasamos. ¿Qué sientes al respecto de que...? Me siento motivado, con mucha energía, güey. Estamos... Estamos al 100, güey, sin el virgen, pero aquí andamos, güey. Bueno, bueno, bueno. La gente está chido, pero nos tenemos que ir, porque tenemos que trabajar. Y de qué lejos se alcanzan a ver los otros vatos, vean. Creo que no vamos a llegar a tiempo. Claramente estaba quemando. Y pues, vean, veo todo lagartioso. ¿Aquí no salen serpientes, güey? No, güey. ¿Qué suena? Cigarras. ¿Qué son las cigarras? Un pinche animal, así que quemamos. Pero no, bien, así, así. ¿Queman las cigarras? No, 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 no hace nada, güey. Nomás tumban. Mira, güey, la batería nueva. Tigo, güey, todo está nueva. ¿Qué es eso de aquí? Eh... El filtro... ¿Cómo traemos la... Aquí le andamos checando el aceite. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Mira, no, manche. No traemos aceite. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ya, es la última vez. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, 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 no. Ah, de las... Sí, de eso, está descompuesto. Es la última intención. Y ahorita nuestro... Nuestro, pues, nuestro diagnóstico es que está descompuesta. Él es el maíz. Él es el maíz. Él es el maíz. Bueno, a ver, a ver, las bujías. Este, las bujías, casi siempre cuando el chamflán se corta. Ya es dando, ya no pasa la corriente. Hay que checar eso. El chamflán. El chamflán. ¿No le va a faltar a mi engambrea? Ah, también, a mí. Ay, no. Aquí echándole gasolina, ya saben. Estás echando agua al radiador, carnal. Aquí echándole agua al radiador. No manches, güey, ya se les tiró el agua a... Ya se les tiró el agua al radiador, güey. A la llanta. Amigos, voy a tener... Es que tirar una firmita yo también, pero pues... Hay que tirar una firmita, ya saben, ¿no? Amigos, tiró aceite. ¿Ya estás feliz de que volvió a jalar? No, porque se ahoga. Échenle power. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, Leo! ¡Qué andas haciendo, Leo! ¡Ya les toca a ustedes! ¡Mmm! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Amigos, se nos ha hecho de noche y la neta está bien cruel. Vean. La neta, la neta sí no está bien feo esto. La neta sí, güey. Amigos, ya se nos hizo de noche y la neta está bien cruel. Está bien cruel. Bueno, entonces aquí ya vamos empujándola. Ya sí es noche, la neta. Y esto se está poniendo rudo. Y con la noche... ¿Rudo? Rudo. ¿En grudo? La noche es malvada, así como el malvado. Lo bueno es que con el malvado... ¡Qué papá, Leo! Con el malvado no nos pasa nada. El martillero solitario. ¡Qué buena aventura, hermano! ¡Qué buena aventura! ¿Cuál güey? También culé. ¿Cuándo volvemos a salir igual? ¡Bey! ¿Qué no? Ya nomás le apiñamos y nos danzamos. ¡Vean nomás! ¡Qué arcacha! Toca a poquito. No te vayas a... Arcaacha. No nos vayas a abandonar. Baila, 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 baila. ¿Qué tal esta aventura? ¿Qué piensas en respecto? A ver, a ver, a ver. Pues es como hora de aventura. El horario nos afectó. La neta, la neta. ¿Y tú qué piensas, hermano? La verdad, la verdad, el horario afectó aquí a la banda. A la camioneta más que... Bueno, a la camioneta porque nosotros no contábamos con que nos iba a dejar por aquí. Pero estuvo bien. Esta aventura es bien chingona, güey. Estuvo chingona. ¿Y tú qué piensas al respecto? Ah, pues en Candila, bien harta en tu licecita. No la veas directamente. No, ya en serio. No, pues siento que son experiencias que uno nunca olvida. Una vez me pasó algo similar. Y pues de tomos al día siguiente, pues dices que chido estuvo, la verdad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tan así eso opinas? Bueno, es que no nos chocaron, güey. ¿Y tú qué opinas, Daniel? Yo opino que la neta está chido, pero pues no sé qué más opinas. Let's show. 29 de octubre nunca se olvida. Ya saben, ya saben. Con el Papa Pairo. Y el malvado. Y el malvado. Con el malvado. Daniel Fueron. Ay, güey, tú te olvidó. El Papa Pairo. El Papa Pairo. Este se me editó en la canción. Pues ahí tiras. Ah, no. La típica película. No encuentro en la calle solitaria. No encuentro qué hacer. No encuentro ni el baño. Me anda de cagar. Y ya no sé qué hacer. Traigo papel, pero no me se divierte todavía en él. Ya, güey. Porque si no me ayudan, me voy a quedar aquí. Tengo que trabajar. Tenemos. Tengo que sacar dinero efectivo. Y no hemos ido a misa. Para gastar las manos. No hemos ido a misa y el niño Dios se pone triste cuando uno no va a misa. Al menos no está lloviendo. Cállate. No, 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 no. Podríamos estar peor. Vámonos la casa de la verdad. Para sentir como lo ficticio se vuelve real. ¿Y no saben a la chica? Me fascina. A ver, cártatela. Nada me sé la de te invito a un helado. Ya, güey. A ver, ¿tú qué te sabes, güey? Ya, ya, ya. No, 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 no. Vámonos ya. Versión banda. Amigo, no sé si me alcanzo a ver, pero necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Eso, maldita perra. Vamos, sécate las tetas. Finche vaca. Amigo, nos acaban de auxiliar y eso está bien chido. Aquí ya venimos bien felices con Beto. A ver, Beto. Ahí está, Beto. Beto nos ayudó. Gracias, Beto. Gracias. Ya vamos de retorno ahora sí, por fin. Después de... ¿Cuántos? Desde las 5 salimos de... No, desde las 4 salimos de San Miguel. Y apenas ahorita ya estamos saliendo. Esto fue una buena guata, locos. A ver, una buena reañiza. Ahorita vamos a agragar la reañiza. Amigos, aquí ya venimos jalándolo al vato. Amigos, aquí ya venimos jalándolo al vato. Un bosco. Vamos, vamos, vamos. Ahí la pones así como la ponen, Beto. ¿En la puerta? Sí. Tarte la vuelta para pasar un poquito. Ay, ya ni digas. En la vuelta, me siento bien para que por aquí le di la vuelta. Ahorita, mira, llegas, le sacas los seguros en corto y abro la cortina. Que no cunda el pánico, ya llegué. Y bueno, amigos, ya no alcancé a grabar la última parte porque la verdad sí tenemos mucha gente. Y pues, ya saben, ¿no? ¡Gustame coño! ¡Tal! Y bueno, gracias por el video. Recuerden suscribirte. Y por aquí les dejo el link para que vayan a ver el canal de las canciones. Las canciones, las canciones. Si les gustan, pues, suscríbanse y le dejo el link de Bafofus Music Music. Y ya saben que vamos a llegar.